Música Hoy día estamos aquí en Chancón porque es una zona minera y entre mineros nos cuidamos en esta ocasión nosotros podemos aportarles a ellos con el test PCR para que ellos puedan seguir trabajando como mineros tal como nosotros nos cuidamos en la mina en el Teniente y estoy seguro que en una próxima ocasión ellos nos van a ayudar a nosotros en nuestras condiciones aquí estamos para cuidarnos mutuamente que es justamente el eslogan de esta campaña que es juntos nos cuidamos Es súper bueno porque así nosotros trabajamos más confiados también más tranquilos Y muy buenos iniciativas, sí, de todas maneras así que las empresas grandes que se acuerden de los más pequeños y seguir trabajando juntos Mucha gente le tiene miedo pero la verdad es que es una molestia nada más yo no le llamaría dolor en verdad Una buena iniciativa porque aparte que uno es para prevenir porque uno puede estar o sea inconscientemente puede tener el el virus y no y no lo sabemos entonces esto es muy bueno para prevenir uno anda más segura, más tranquila Codelco de por medio es una gran ayuda porque él inyecta estas oportunidades a las poblaciones entonces hay sectores por ejemplo este que es rural entonces llegamos de manera súper expedita nos proporciona la instancia nos ayuda con insumos entonces es una instancia maravillosa Los mineros de la zona de Chancón no tienen muchas veces las posibilidades de acceder a este tipo de exámenes y por lo tanto que venga equipos médicos con el apoyo del teniente a la misma zona de Chancón para que puedan estar en condiciones los mineros pequeños de esta zona de realizarse estos exámenes es una gran contribución de este tipo de exámenes de esta zona de la zona de la zona de la zona de la zona ¡Gracias!